Facebook, arroba Radio UACH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UACH presentan Territorio Sostenible Bienvenidos Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es Territorio Sostenible de ya jornada de 26 de abril. Estamos cerrando el mes aquel que nos trajo más de una vicisitud política y, para qué decir, las económicas. De ello conversamos aquí en Territorios Sostenibles y no está de más decir que, bueno, se nos va a unir Genre Surmendi en un ratito más. Estaba en una reunión de aquellas internacionales de ProChile, donde labora nuestro buen amigo. Pero están aquí Ricardo Millán y Pablo Díaz. ¿Cómo están ustedes? Bueno, saludar a Pablo primero, que está desde un poco más lejos. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, desde las España. Una malagueña. Buenas tardes también acá. Un agrado estar con ustedes. Solo comentar qué semana hemos tenido. Desde que hablamos el lunes hasta este lunes han pasado mil y una cosas. Creo que temas tenemos para conversar hoy día. Claro, y cada vez más politizada la cosa. En el sentido clásico de la palabra. Se nos está conflictuando el asunto. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Millán. Bien, pues. Bien, bien. Sí, una semana. Pablo como que se escapó a tiempo. Yo no sé cómo está la cosa allá, pero... Allá está gobernado por el PP, en Andalucía. No, una cosa que después de dos minutos les voy a contar cómo está la cosa acá, se van a dar cuenta que estamos igual o peor políticamente hablando. Oye, sí, pero sí, una... Sí, está complejo. Yo creo que hay que mirar con una altura... Hay que mirar con alta seriedad lo que está pasando. No, yo creo que no es el minuto ni el chat en pánico. Ni escuchábamos Chiatio hoy día en la mañana y su análisis de escenario era bastante oscuro. Se lo escuché. Yo creo que hay que tener un poco más de frialdad para mirar. Yo creo que el panorama está complejo, está bien revuelto. Y claro, aquí a mí me pasan las cosas de siempre. La primera es que digo, en este río revuelto, los primeros que salimos, pero perdiendo complementos, somos las regiones, porque los temas regiones se acaban, desaparecen. A mí me da la impresión, no sé qué piensa usted, pero que las autoridades no existen en las regiones. Dejaron de tener relevancia completamente. No aparecen ni en las cómicas, las autoridades de todas las regiones, lo digo de esta en particular, porque el tema ha perdido completamente relevancia. Entonces, claro, es una discusión profunda del país, hay una crisis, está complejo el tema país. Y me hago la pregunta de cómo en las regiones aprovechamos estos momentos, cómo miramos también desde la óptica que nosotros no estamos en Santiago. Hay harto tema. Yo creo que en esta revoltura hay que también tener la calma para poder mirar hacia adelante, poniendo los temas que para nosotros han sido más relevantes, particularmente lo que permite la sostenibilidad de los territorios, lo que permite mejorar los sistemas de representación, de participación y las economías locales. Perfecto. Bueno, vamos a ello. De todos modos, yo les dejo insinuado nomás si tienen alguna opinión respecto de cómo puede influir esto en los resultados electorales en la región. Estoy pensando básicamente en la gobernadora, en esa elección, cómo puede cambiar un poco la situación, el clima electoral, pensando en que hay elecciones pronto, si es que todo va bien. Y también, a propósito de que mencionaba a Ricardo, yo escuché también en la mañana ese análisis que yo supongo que lo improvisa bastante, Mochete, y me quedó la misma sensación. De hecho, en un momento él dice, que eso fue como ya muy evidente, no lo digo por él además, porque esto es normal del periodismo en Santiago. En un momento dice, porque tenemos todas las elecciones juntas, tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, de convenciones, de convención constitucional, de concejales, de consejeros regionales. Y no hay elecciones, pero bueno, eso demuestra un poco que no estamos en el radar nomás, porque esa discusión no está en Santiago. Yo veía ahora recién que publicaron una encuesta sobre las candidaturas a la gobernación de la región metropolitana, que es una batalla que va a ser importantísima, dicen todos, vamos a ver, incluso para la presidencia, pero claramente ahí se demuestra todo lo que uno piensa de la situación actual, la dispersión y todo ello. O sea, tanto así que Rojo Edwards termina por facilitar la entrada de Orrego, por ejemplo. Estoy hablando del extremo de la derecha a el candidato de la democracia cristiana. Parot no alcanza a pisarle los talones a Orrego, etc. O sea, el Maltés y Oliva, que son las candidaturas que vienen del Frente Amplio, se dividen votos, o sea, todo lo que uno podría imaginar pasa exactamente según esa encuesta en el caso de la región metropolitana. Así que me quedó dando vuelta y dije, le voy a preguntar a los que saben. Pablo Díaz. Un paso. Yo tengo que ser consecuente con lo que dije el otro día. A mí me encantaría decir que este clima crispado y sobre todo este enojo con el gobierno va a llegar a que la gente elija las propuestas más progresistas y de izquierda. Me encantaría decirlo. Pero como el otro día reflexionaba, yo creo que hoy día, o sea, primero no sé lo que va a pasar, obvio. Pero segundo, puede haber también una reacción, que es la que más se escucha, de alejarse de todo lo que tenga que ver con la política electoral. Por lo tanto, el fantasma de no votar, el fantasma de ir por candidaturas que son mucho más de extremos, también es una realidad. Insisto, una cosa es lo que a mí me gustaría que pasara y otra es lo que probablemente pase. Además, que siendo sincero de nuevo con mi posición política, yo tampoco creo que hayamos sido capaces de proponer una mirada o por lo menos dos miradas progresistas y de izquierda en el país. Entonces, tampoco es como para decirle a la gente, ya, mire, usted que no le gusta lo que está haciendo el gobierno, mire, nosotros le vamos a plantear un modelo distinto, una forma distinta de hacer las cosas. Creo que son seis, siete u ocho líneas distintas que nos ponemos el título de progresista de izquierda, que le decimos eso a la gente. Entonces, mire, ya que no le gusta lo que está haciendo el gobierno, nosotros tenemos una propuesta uno, pero también una dos, una tres, una cuatro, una cinco, una seis. Entonces, en las votaciones no sé cómo se ve. Eso como primera reflexión. La segunda, con el tema electoral y relacionado a uno de los puntos que mencioné recién, para mí sigue siendo un riesgo la polarización. Y, efectivamente, el irse hacia propuestas que son mucho más de un extremo, que se plantean a partir del eslogan que pega más, por cualquiera de los lados, ¿no? De este eslogan que al final es como que yo tomo la pancarta más violenta que puede existir y la hago mía y digo que eso es parte de mi decálogo político, se puede transformar en un riesgo súper complejo para un país como este. Y ahí era lo que yo les decía. Primero, que no estoy desconectado de allá, obvio, pues sí, tampoco llevo tanto. Pero lo segundo es lo mismo del clima de acá. Están las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Que al igual que Chile, se dice que son las elecciones que te van a marcar lo que sigue para el país, ¿no? Del gobierno nacional. Estas elecciones cambiaron hace dos días. Total y absolutamente la campaña cambió hace dos días. Primero, por la llegada de sobres con amenazas y con balas a tres personeros de izquierda, entre ellos a Pablo Iglesias, que es el candidato de Unidas Podemos, y a un ministro de Estado y a la jefa de la Guardia Civil de España. Uno diría, oye, que es muy grave, pero lo más más grave no pasó allí. Lo más grave es que había un debate justo en la tarde de ese día. Y la candidata de Vox, que es el partido de ultraderecha que está en España, dice no creer en nada y que al final esos son puros montajes. Que al gobierno no se le puede creer nada y por tanto hay montajes. Entonces la campaña cambia total absolutamente y hoy día los discursos de odio, tanto de izquierdas y derechas, en las extremas, están súper presentes en todos los medios de comunicación. Yo me acordaba de la discusión que teníamos el otro día de qué es lo que se decía que era de izquierda y de derecha. ¿Por qué de izquierda? Bueno, porque hay allí abajo un tema de saberes y un tema de conceptos y valores que decía el otro día que está detrás. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Y lo último que quería decir respecto a las elecciones, como esperanzador un poquito, todavía tenemos tiempo, creo yo, para limpiar un poco este escenario que estamos viviendo. Y me voy a quedar con eso de autoconvencerme que aún tenemos algo de tiempo para ordenarnos y plantear salidas distintas. Pablo Díaz, que está con nosotros, Ricardo Millán. Bueno, ahí tenemos una primera cuestión. Ricardo, Ricardo Millán. Sí, también sobre la clave electoral, yo creo que... Mira, voy a hacer una cosa tremenda. Yo creo que ni siquiera es el tema, la clave electoral. Yo creo que la deslegitimización del poder es tan profunda que la clave electoral va a ser bastante aleatoria. Yo no me atrevo a hacer ningún tipo de pronóstico. Estoy seguro que probablemente aquellas personas que presentan candidaturas hoy día y que tienen una biografía que les permite presentarse dignamente, yo creo que les va a ir bien. Es una descripción muy genérica, ¿no? Cuando digo cuál es el fenómeno de Orrego, yo creo que Orrego tiene una biografía que les permite bastante dignamente presentarse. Podría decir lo mismo de Catabarot, ¿no? La conozco menos, pero tengo la impresión de que ellos tienen una legitimidad en la competencia y en la forma de plantearse que probablemente les permite que algo vaya a ocurrir todavía en el background del electorado chileno que les permita tener apoyo. Cuando escucho la publicidad de Carina Oliva y parte diciendo, no han mentido, 30 años, por eso, yo creo que su biografía ya ni siquiera le permite entrar en la legitimidad de la elección y probablemente se le va a permitir que se disperse con Malte y todo el resto de la gente. Entonces, es como de las pocas claves que yo veo hoy día que están presentes. Están presentes. Porque detrás, vuelvo a varias semanas atrás, como me dijeron que andaba depresivo en mi diagnóstico, pero lo que creo es que la deslegitimización del poder en sí mismo es tan profunda que las claves electorales van a responder a cualquier cosa, menos a tema ideológico y menos... Y menos... Ni siquiera creo que el rechazo al gobierno implique que no se vote a la derecha. Eso es lo que creo. O sea, yo creo que ya le detenió el gobierno una cosa como irresorio. Hoy día, en la entrevista, porque además de escuchar a Muchiati, ya me dieron ganas de escuchar las luces nacionales. Escuché también una entrevista al ministro Osa en la cooperativa. Y pasaron dos fenómenos muy divertidos. De partida, que las respuestas del ministro Osa eran hilarantes. O sea, cero explicación de nada. ¿Por qué llegan con el proyecto diez días después que se presentó el otro? Bueno, lo que pasa es que los fenicios... O sea, ninguna explicación. Pero más encima, la periodista de repente empieza a hablar con el ministro Osa como si estuviera hablando con el ministro Belolio. No se dio cuenta qué ministro era. Yo creo que el periodista ha besado. Eso es un error. O sea, está diciendo que está como lo mismo con quien hable, porque ninguno... No se diferencia el discurso. Y porque además, claro, un ministro secretario general de la presidencia hubo una espera que hable de la relación con el Congreso. Y como está hablando de generalidades, parecía ministro, señor presidente del gobierno, ¿no? Entonces, solo lo que quería decir es que yo creo que la clave electoral hoy día va a estar mucho más conectada con las biografías de los candidatos. Que en regiones probablemente el sistema va a ser más limpio porque las biografías son más cercanas. Que probablemente a nivel de alcalde no va a ocurrir... En regiones no va a ocurrir un cambio muy dramático porque también va a estar muy marcado por la biografía. Tengo la impresión que a nivel de gobernadores va a pasar lo mismo. Y ya a nivel de constituyente yo creo que ya pasamos a otra cosa. Ahí hay una aparición de discurso, de personaje, de amplitud, que es difícil de ver. Pero sobre lo que me parece clave hoy día es que en la medida que no se re-legitime el poder probablemente vamos a estar en agua bastante, bastante enredosa por los próximos diez años. Me gustó mucho en el nuevo lanzamiento que hizo Ortúzar plantearse eso, decir, oye, prepáremonos para diez años, ¿no? Prepáremonos para diez años de una cosa bien enredosa y mientras no entremos en lo catastrofista que decías hoy día en la bio-bio ni tampoco entremos en la cosa simplona sino que metámonos de verdad a los temas, aprovechemos que se discuta y no pongamos al centro la discusión electoral sino pongamos al centro la discusión de contenidos que yo creo que es la que hoy día va a poder levantar y revitalizar el poder. Perfecto. Te refieres a Pablo Ortúzar, ¿no? Sí, a Pablo Ortúzar, sí. Al columnista. Yo le escuché una entrevista el otro día con Fernando Paulsen que es bien reveladora o descarnada, digamos, respecto de lo que pasaba y eso fue hace más de una semana de lo que estaba pasando en el gobierno y él lo interpretaba desde el punto de vista más bien del proyecto de futuro, claro. Y mencionaba que poco menos que era el momento como para despedirse de la coalición como ha existido. Una cosa así, o sea, hay una serie de cosas que podrían suceder en el futuro mediano. Eso por un lado. La pregunta también obvia, o sea, a propósito, tú mencionabas esto de cómo te equivocas cuando estás entrevistando a un ministro y le cambias el ministerio. Cambias de persona. Y eso tiene que ver con, también, porque alguna vez me ha pasado, ¿no? Con que simplemente no estás atento a lo que te estás diciendo ni a la persona que está al frente. O sea, que es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender, digamos, a escuchar cuando hace periodismo. Pero llega un momento en que la saturación de la información puede provocar eso de que simplemente se te olvida quién está al frente y se te olvida por una razón de contenido. O sea, porque lo que dice lo podría decir cualquiera. O sea, cuando eso pasa, se pierde mucho el sentido de la conversación. Más cuando es pública, cuando tiene que ver con procesos que son un poco más grandes. Entonces es difícil ejemplificarlo todo, no sé. Y ahí, o sea, ese es un rasgo un poco peligroso también de lo que pasa con el gobierno. De cómo el gobierno logra dialogar en este minuto con actores interesantes para la gestión de gobierno. Y eso nos lleva a la pregunta que iba a decir, que es el tema de la cuestión económica. Porque en términos económicos nosotros estamos, o sea, si uno se fija en la discusión de los, estoy mirando, los periódicos económicos, la discusión está sumamente teñida de política. A pesar de que tienen cierta especialización, más tecnificación de ciertos elementos, está profundamente cruzada. Y el tema del 10% como que revuelves allí donde la herida ya estaba relativamente parchada. Porque estaba parchada, digamos, porque estaba parchada. Que es el tema del modelo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en un momento hay toda una discusión, incluso antes del 18 de octubre, respecto si el problema era el modelo o no? Y decir, la gente estaba cansada del modelo o en realidad quería más modelo, digamos. Pero lo quería 2.0. Y esa discusión, que si hicieron libros, si hicieron grandes debates, qué sé yo, en los centros de estudio, en las conferencias de empresarios, parecía haberse subsanado, para bien y para mal, depende de quién lo mire, con el estallido social y después con la pandemia. O sea, lo que hay que hacer es cambiar no todo, o no el modelo por el modelo, sino que lo que hay que hacer es resolver cuestiones sociales profundas que están pasando. Y eso lo terminó de dejar de velado la pandemia. Pero se había sacado un poco del lenguaje esto de terminar con el modelo. Y eso podría estar allí palpitando detrás de esta idea de que si tú sacas un 10%, puedes sacar otro, puedes sacar otro, puedes sacar otro, puedes sacar otro, porque al final el resultado lo veremos después. O sea, resolveremos después el tema de las pensiones, porque va a haber que cambiar algo. Y después de recién cambiar todo eso, vamos a poder ver si es que realmente eso tiene que ver con ahorro individual o qué sé yo. Pero bueno, conversemos. Pablo Díaz. La deje ahí así como, pero bueno, conversemos. Arreglen sagrado. Que uno se entusiasma. Ustedes son los que tienen que hablar. Hagan algo con todo esto que he dicho ahí. Y al final de la cosa, como que dije una cosa muy simple. Tiene una profundidad enorme. A ver. Lo primero, no quiero dejar pasar lo que tú decías de por qué se pueden producir. Esta falla, digamos así, en estos lapsus de los periodistas. Yo me voy obviamente por la segunda alternativa en este caso y sobre todo porque el actuar de este gobierno comunicacionalmente ha sido nefasto. O sea, el último ejemplo es que para decir que no tenían discrepancias, que hacemos que hacer una carta al director en el Mercurio. Entonces, yo entiendo a los periodistas que llevan tantos años que bueno, ya si vamos a estar con esos códigos, entonces hagamos cualquier cosa. Eso es lo primero. La discusión del 10% ha llevado al modelo, sí, como siempre en el fondo, como siempre nos ha pasado. Que sobre el 10% hemos discutido el modelo. Pero aquí es súper difícil separar, a mi parecer, lo que tiene que ver con la discusión de hoy día, de este 10% incluso más allá, de la discusión de hoy sobre el mecanismo, de sobre la discusión del modelo. ¿Por qué lo digo? A nosotros que nos gusta este mundo, digo, política, economía, desarrollo, nos va a gustar mucho, sobre todo lo que siempre plantea Ricardo, pensar en el tema del más allá. De un poco más allá y ver los temas de mediano y largo plazo. Y me sumo, se lo saben totalmente a eso. Pero para todos quienes hoy día están hasta las masas, perdón que lo diga así, y ven realmente otra vez, solo en el 10%, la posibilidad de tener recursos en el bolsillo, es súper difícil pedirle que se suma a una conversación como esta. Quizás podríamos pensar que en este momento tengamos que cada uno asumir nuestro rol y cada uno asumir la conversa que nos corresponda. Quizás. Eso como primera cuestión. Lo segundo siempre relacionado al 10%. ¿Por qué también es difícil discutir el modelo? Porque cuando tú quieres discutir hoy día un modelo en economía, tú tienes que tener las partes sentadas, dispuestas a ir al fondo. Dispuestas a poner por qué yo creo que esto hay que cambiarlo, por qué creo que hay que mantenerlo, o por qué creo que hay que borrarlo. Pero hoy día tenemos un sector, voy a hablar solo del gobierno en este caso, en donde hasta ayer, en la mañana, era un sector de la sociedad que sabía por qué el modelo tenía que mantenerse o fortalecerse. Pero resulta que por una cuestión de estructura de cómo se hizo, y quizás del jueguito del poder o del gallito del poder, si lo queremos llamar así, hoy día ya se suma un retiro del 10%, que incluso yo diría que casi técnicamente es un cuarto retiro. Me sumaría a algunos parlamentarios que lo establecen así. Porque tuvieron 3, 4, 5 semanas para mantener el discurso, y bueno, si nosotros no creemos en esta cuestión, no lo hagamos. ¿Qué es lo que pasó? Que hoy día pareciera, insisto, la forma que quieren plantear un cuarto retiro, pero siempre con la cosita ahí de fondo que nos hace ver cuáles son los intereses reales que se tienen, que en este caso es que las AFP tengan más recursos, que se manejen directamente las platas desde allí, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que, de nuevo, si tú crees en el modelo en donde el empresariado, de todo tamaño, ojo, de todo tamaño, es el que te va a ayudar a salir de la crisis, y lo has manifestado de una y otra manera todo este tiempo, no puedes venir a ponerle lo que los mismos pymes han dicho hoy día, casi un impuesto a la contratación. ¿El 1%? Sí, el 1%. Es como, es todo tan raro, que por la estructura que quieres darle, por la pelea de poder que tienes, llegas tarde a una discusión que se venía dando hace harto rato, y vienes y presentas una alternativa más encima. Yo ahí creo que lo que a la gente, yo me sumo a la gente, lo que más molesta es la falta de humildad, que me vengan a decir, ayer en la noche, hoy día en la mañana, que tienen un mejor proyecto que el que se discutió, a mí me parece que eso es impresentable. Y al final eso no permite hablar del fondo, porque lo que te quiero poner encima es un papel que, como ahora lo presento yo, va a ser mejor que cualquier otra cosa, sin siquiera discutir lo que hay detrás. Y como último elemento de esa reflexión, nos seguimos pisando la cola, porque resulta que cuando se llama, vamos a hablar entonces del tema de las pensiones, pero el proyecto está ahí en el Senado hace rato. Y como el mismo Senado dijo, transversalmente, nos cambian los interlocutores varias veces. Entonces, cuando creíamos, dijeron los parlamentarios en ese momento, que teníamos una salida y que se estaban logrando algunas confianzas, para cambiar otra vez. Yo no sé si hoy día están las condiciones en el tema, por ejemplo, de las pensiones, para hablar del fondo. Más aún, cuando insisto, es un tema súper complejo, porque es un tema de Estado completamente. ¿Y por qué lo digo? Si tú lo llevas a que uno lo va a hablar desde el sentir de toda la gente, o de la calle, tú te encuentras con la encuesta, que alguna vez lo comentamos, de que si le pregunta a la gente dónde quiere que vaya el 6% adicional, quiere que vaya a una cuenta individual. Pero al mismo tiempo decimos, no más FP y no entendemos mucho esa discusión. Entonces, aquí tiene que haber, de verdad, una conversación más de fondo. Pero hoy día, así como están las condiciones, con la complejidad que generó el gobierno respecto al 10%, creo que no se va a poder hacer bien. Pablo Díaz. Ricardo Villán. Claro, yo creo que la pregunta sobre si el sistema neoliberal efectivamente entró en una crisis o parece que ya no lo queremos, me da la impresión de que hubo un tema sobre el cual uno podría pasar. Es decir, sí, sabes que efectivamente el sistema neoliberal, tal y cual se instaló en Chile, y tal y cual se ha mantenido, no da para más. A mí es natural preguntarme, oye, pero yo creo que el último razonable intento de cambiar el modelo lo hizo la presidenta Bachelet en el gobierno anterior. Y, por ejemplo, la democracia cristiana la torpedió el programa, torpedió al gobierno permanentemente. La democracia cristiana hace cuatro años atrás no se daba cuenta que esto estaba pasando y torpedió por qué. Y me empiezo a hacer preguntas respecto a la profundidad del diagnóstico sobre si el modelo entra en crisis o no entra en crisis. Entonces, primero que nada, quisiera declarar que yo tengo la impresión de que la idea de que el modelo entró en crisis no es una idea tan compartida. Yo creo que ni a nivel de las élites, ni a nivel de la gente, del ciudadano que no está en política. A nivel del ciudadano, un poco con lo que dice Pablo, porque hemos sido criados en un modelo neoliberal donde tienes que defenderte con tus propias uñas, por ende, es bastante razonable que tú digas que el Estado no me ofrece nada, entonces yo tengo que rascarme con mis propias uñas, por ende, yo quiero mi 6%. Si la escuela pública es mala, yo prefiero pagar 10 lucas o 20 lucas o 50 lucas y mandar a mi hijo a un colegio particular subvencionado. Entonces, la concientización política para que la discusión de fondo sea seria, yo creo que adolece hoy día de un problema esencial que es si realmente hemos tenido la intención de que todo el mundo tenga la información, tenga el espacio para discutir, participar a tal punto de decirlo y sabéis que ya, con todos los elementos en la mesa estamos tomando decisiones. Pero por otro lado, la elite sigue jugando el juego al poder. Yo creo que es la única forma que lo puedo interpretar. La elite política, la elite empresarial, yo creo que está sentada ganando plata, eso es lo primero. Los más ricos siguen siendo más ricos, esta crisis les viene de lujo, el que tiene plata para invertir va a salir muy bien parado de acá, por ende, no le afecta. Luego tú tienes al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y al de la Cámara de la Construcción, que dicen, y me encantó que lo dijeran y lo aplaudí, y porque yo creo que eso hay que escucharlo y escucharlo con mucho respeto, es que el problema es que los chilenos no quieren trabajar y además hay que pagarles mucha plata para que trabajen. Entonces los subsidios, al final, desincentivan la gente a trabajar. Yo eso lo he escuchado muchas veces de parte de gente del sector más acomodado. Los chilenos son flojos. ¿Ya? Entonces, es como que los extranjeros son todos delincuentes, los trabajadores son todos flojos. Y en cambio, nosotros los de la élite somos todos trabajadores, somos todos gente de bien y todo. Eso está, para qué decir que está hiperdemostrado que no es así, que hay estudios suficientes para darnos cuenta que al final la distribución de la flojera es bastante homogénea en el país, digamos. O sea, no pueden ser todos flojos, los ricos sean todos trabajadores. Y lo mismo pasa con las capacidades. Y por ende, lo que tenemos es una determinada cultura de la cual hay que hacerse cargo, que tiene algunos vicios y todo, pero que en general el fenómeno más bien es que es difícil para la gente que gana pobra plata pasarse todo el mes, terminar el mes, llegar a su casa y seguir siendo pobre. Eso puede ser el fenómeno de verdad complejo. Pero tiene una élite que piensa distinto. Y por ende, va a defender eso porque está muy cómodamente sentado para poder sostener lo que estuvieron estos dos dirigentes. Y por otro lado, tienes la élite política que al final del día es como que anda buscando más bien el espacio del matinal. Anda viendo dónde queda mejor parado para ver si capitaliza de alguna forma política y electoralmente lo que está pasando en el país. Es mala la combinación. Son tres colores que no se ven bien juntos porque en el fondo no logras tener la profundidad en la conversación de base y tiene a la élite desconectada. Entonces, la pregunta que a mí me surge a partir de eso es ¿y por dónde uno garra vuelo? Porque parece que por ninguno de los tres lugares podríamos partir. Parece que no podamos confiar ni en los sectores políticos ni en la élite empresariales y parece que el pueblo está metido en una cuestión bien compleja entre el día a día y las necesidades del día a día y también la perspectiva de futuro. En esa entidad yo tengo la impresión de que hay cosas que deberíamos empezar a hacer ya al menos aquellos que nos interesa pensar en Chile a diez años, digamos. Y uno de ellos es que hay cosas que hay que hacer de facto. Para mí, eliminar el sistema de AFP de facto a través del 10% yo creo que es una buena idea al final del día. Es una pésima política pública en este sistema actual pero de facto tú estás diciendo el sistema de pensiones no se sostiene de esta manera. Entonces empiezan a ocurrir cosas de facto como por ejemplo que yo creo que los gobiernos regionales para llevarlo nuevamente al territorio tienen que de facto empezar a generar no políticas horizontales sino políticas verticales. Es decir, no generar fondos concursables para cualquiera sino decir ya nos interesa esto. ¿Sabes qué? Queremos que nos desarrollen descontaminación de aire en ciudades porque esto lo necesitamos arreglar en la región de los ríos y buscar oferentes para eso. Es cambiar de facto una idea de cómo ha sido la operación de lo público en este tiempo. Yo tengo la impresión de que o empezamos a actuar reflexionar y actuar simultáneamente de facto para crear un sistema distinto o podemos estar mucho rato envueltos en la idea de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo si hay amigos y enemigos y eso no nos va a conducir a ninguna parte. Sí, probable probable que eso esté ahí pendiente o sea de hecho a propósito de nosotros llevamos dos días ya con preemergencia yo pensaba a propósito de la vacunación de la influenza por ejemplo antes de hecho se hacía cuando con la campaña de invierno se hacía como que había una puesta en escena además necesaria para que la población hoy en día estamos como en estado de emergencia entonces de preemergencia por las partículas en el aire de emergencia en el caso de salud con los parámetros arriba en el 95 más o menos de camas ocupadas de UCI y no es que no es que seamos indolentes a eso al contrario o sea yo creo que eso está presionando también sobre sobre la sensación de seguridad de la gente entonces la pregunta ahí es ya ni siquiera es tan política sino que también tiene que ver con las sensaciones que tienen las personas o sea al final como tú participas del colectivo como tú participas del mercado o sea si nosotros salimos que creo que ya salimos digamos del confinamiento ¿qué significa que salgas del confinamiento? o sea que vas a poder hacer ¿qué? en estos términos en términos productivos en términos del trabajo cuando en rigor hay un montón de otras cosas que siguen pasando o sea ahí empiezan a haber noticias relacionadas con la dificultad para conseguir alimentos ¿no? con la situación social digamos ¿para qué decir todo lo que tiene que ver con la violencia? o sea fíjense cómo vuelve la violencia a pelear por un espacio editorial en los canales de televisión y probablemente vaya a ser así digamos en el futuro entonces no hay no hay estabilidad en este periodo vamos a tener elecciones en medio de esa inestabilidad por lo tanto el comportamiento electoral no es un comportamiento electoral en propiedad es más un comportamiento de ser o no ser parte de un colectivo que que tiene objetivo y por lo que dice Ricardo o sea eso tampoco está muy en la ni en la prensa ni en la conversación cotidiana Pablo Díaz voy a salir a beber después de este programa este bajón que se propone es difícil de discutir y no lo voy a hacer tampoco las costumbres mediterráneas son así una caña no mirá deberíse deberíse trabajar Pablo deberíse trabajar 10 para las 7 de la tarde la hora del vermouth ya ese tipo de cosas yo no quiero dejar pasar pero lo tenía notado antes del programa que lo tocó Ricardo recién el tema de las famosas frases que son para el barro no para el bronce al igual que dice él yo creo que está que está muy correcto que eso pase para no para no equivocarnos después para no tener dobles lecturas para que después no venga alguien que ha estado siempre relacionado al sector de la gran empresa y nos diga que es socialdemócrata por ejemplo es súper importante que suceda que las cosas se digan así pero al mismo tiempo es súper importante la falsedad con que se presentan este tipo de cuestiones yo me sumo ya que hablábamos de columnas a la de Matamala la última de Daniel Matamala ponía un número súper simple o sea ni siquiera el 1% de quienes no buscan trabajo en Chile número del centro microdatos de la Chile 0,8% no busca trabajo porque hay bonos o sea ni siquiera el 1% por lo tanto cuando esto cuando la voy a hablar de la política empresarial que en Chile se transforma rápidamente y sin que nos demos mucha cuenta en política económica y en política pública que es lo más peligroso de todo cuando esa política parte de lo que me dijo alguien o de lo que mi amigo piensa estamos fritos otra vez pero quiero volver sin salirme el tema a la famosa discusión del otro día de por qué encasillan cuando no está Henry lamentablemente pero cuando Henry decía por qué encasillan tanto izquierdas y derechas voy a hacer otro ejemplo de acá que es exactamente lo que estamos teniendo en Chile hubo una frase de la derecha española hace un par de semanas en donde decían que la izquierda los temas son idénticos que la izquierda se basaba para hacer campaña en generar necesidad en generar pobreza para que esos pobres se fueran a las famosas colas del hambre y fueran unos mantenidos estableciendo que la gente seguía estando en las colas del hambre que le llaman a las colas de los comedores públicos ¿cómo le llamamos? se me olvidó la olla común son las filas de la olla común entonces establece la derecha de acá que la gente se mantiene allí por comodidad y por mantención del gobierno porque al final los gobiernos de izquierda lo dicen así textual porque los gobiernos de izquierda les resulta muy positivo que existan pobres y darles muchos bonos y esa gente después no busca trabajo miren el parangón exactamente igual con lo que se habla en Chile y también sabemos obviamente que la derecha en el 90% empresarial de la gran empresa en Chile y de los gremios de las grandes empresas en Chile se asocian a un sector político de derecha tampoco es tan loco plantearlos así a eso solamente le quería hacer el comentario a partir de las frases que decía Ricardo no lo quería dejar pasar en todos lados se cuece nada la crisis que estamos viviendo como tú dices Víctor se va metiendo en distintas cuestiones y evidentemente lo del medio ambiente es algo que vamos a tener que sufrir el que ojo que Valdivia salga fase 2 hay que tener cuidado porque las otras comunas todavía no lo hacen por tanto el peso sobre la sanidad mental que se ha empezado a hablar harto en el último tiempo es gigante es gigante yo en mi caso que siempre lo cuento lo veo con los estudiantes y las estudiantes o sea cada día se pesca menos esta cuestión porque ya como en la conversa no de la clase esta conversa como extra que uno tiene antes o después cuando termina estamos súper chatos ya estar conectándonos que la pantalla que la cuestión que el trabajo online que la conversa online efectivamente va a ser un tema que vamos a tener que poner en la política pública cómo ayudamos a salir de esto porque no es menor le hemos tenido un miedo gigante a la salud mental hablar de salud mental en Chile y se va a transformar en un problema igual de importante que la pobreza y que los temas por ejemplo de alimentación que tú lo mencionaste así a la pasada pero salió un número hace poco no me acuerdo de quién era de el riesgo que hoy día las familias ven en poder alimentarse ha crecido de una manera gigante en Chile o sea hoy día cuando uno dice no pero es que la crisis la crisis ha golpeado de que hay familias en Chile que tienen miedo a no tener lucas para poder alimentarse y ahí también es una posibilidad de echar a los temas de fondo que insisto en este escenario de hoy día es súper difícil por todo lo que ha pasado además lo que pasó ayer que no nos ponemos de acuerdo lo político etcétera pero van a ser estos los temas que van a ir marcando y lo último quiero decir para terminar yo mencionaba el otro día que si hay una cuestión que vamos a tener que tener en las regiones a partir de las elecciones de gobernación y lo que se quiera o en estos meses que siguen es valentía y precisamente para hacer estas cuestiones de facto le tengo miedo al concepto Ricardo pero bueno tomando pensando que lo estás poniendo de buena manera en la mesa se va a requerir valentía porque van a estar los poderes centralistas de siempre diciendo es que no lo puedes hacer es que no lo puedes hacer entonces la conversación se va a transformar un poco como me pasó con una jefatura que tuve en que no me digan que no se puede hacer dígame cómo lo hacemos y para eso necesitáis valentía primero desde los liderazgos pero también desde los equipos técnicos porque vamos a tener que encontrar maneras ingeniosas innovadoras para poder hacer política pública descentralizada sin esperar que el central te diga que lo puedes hacer ese es un jueguito que no es menor que va a ser difícil pero que se puede que se ha visto en nuestro lado que ojo con algunos municipios que han hecho cuestiones bien interesantes en distintas partes de Chile pero con valentía valentía e inteligencia para no salir del marco normativo pero aprovecharlo de buena manera Pablo Díaz que está con nosotros Ricardo Millán yo mencioné lo de la alimentación a propósito de que salió el director del INTA a decirlo dijo que había focos de desnutrición así está el otro además es que el foco de desnutrición la proyección de que las familias piensan sobre todo los segmentos económicos más bajos que no van a llegar a fin de mes para comprar comida y lo tercero los índices de obesidad porque la comida más barata es de menor calidad entonces también han subido y ese es otro golpe que está dando la pandemia Ricardo Millán nos quedan pocos minutos levantemos el ánimo en lo que nos queda ya bueno los minutos finales como no ganó la gente todo no ganó la gente todo perdió la luz hablemos o sea todo mal ya no colocó lo muy bien no déjenme déjenme decir una cosa que yo creo que va a ser justamente el tema de los estados de ánimo para enfrentar lo que viene va a ser bastante clave porque un poco lo que comentaba al principio respecto a lo de Monciati uno puede entrar en el túnel oscuro y empezar a tropezarse con todas las piedrecitas que hay en el camino porque cuando uno está en los túneles oscuros no vemos y yo tengo la impresión de que efectivamente en este un minuto en que más bien deberíamos ser contracíclicos y yo vuelvo ahí al rol de las élites yo creo que las élites son las que tienen que ser contracíclicas y no me refiero a la élite al gran empresario al super rico me refiero a la élite hoy día casi como aquel que tiene asegurado la comida hasta el final de mes que está caliente todo en su casa que no se le han visto degradado sus fuentes de ingreso y que están sanos me refiero a un concepto mucho más amplio yo me acuerdo que en el año hace dos años atrás discutía discutía con un amigo que me decía pero yo quiero trabajar para superar la pobreza en Chile pero dime ¿qué hay que hacer? yo decía lo primero es que una persona que es parte de la ley era un profesional de siete años de universidad católica con buenos ingresos lo primero es que no podéis preguntar eso o sea tenéis que informarte estar arriba del tema tener una interpretación de por qué pasan las cosas y luego plantearte posibilidades y conversar con otros pero plantearse como desde el Dime Cacer yo lo hago no es el rol que tienen que tener las élites hoy día o sea yo creo que a la élite en este amplio sentido de la élite pero a todos aquellos que tenemos la posibilidad hoy día de hacer algo o plantear algo yo creo que lo primero es ayudar a meterle luz al tema y no convertir esto en una caberla oscura donde uno lo único que hace es meterle más datos al problema por eso que yo un poco me niego a seguir como dándole como un buen fiesta al gobierno yo creo que el gobierno lo hace solo el gobierno desgraciadamente ¿para qué vamos a seguir insistiendo que el gobierno tiene problemas? sí, tiene problemas evidente pero yo creo que las élites hoy día tenemos que profundizar en los temas segundo tenemos que romper un poquito nuestra comodidad y ver qué nos va a tocar dar a todos los que estamos en este mundo de la élite de nuestra propia parte para poder hacer un país más justo lo tercero es no tentarnos por la discusión fácil y por la discusión electoral sino que enchar en los temas a conversar con la gente discutir ver qué están viendo empezar a generar mayor dinámica de conversación porque porque en algún minuto hay que meterle motor a cambiar Chile yo creo que la convención constituyente es la gran herramienta yo creo que ahí hay que meterle mucha mucha energía yo creo que ahí es donde tenemos que preocuparnos de que se estructure la participación de que efectivamente no haya una no se transforme en una discusión de puertas cerradas que tampoco se lo va en el populismo que tampoco haya que votar adentro de la convención según la cantidad de gente que está gritando en la calle sino que haya de verdad profundidad en los temas y para que haya esa profundidad yo creo que ustedes han apuntado a lo que para mí gusta es clave y que tiene que ver ya con un problema de sensibilidad lo que pasa es que resulta que no sé si les pasa a ustedes cuando lo escuchan pero cuando Pablo dice si por ahí escuché por ahí que dijeron que no sé porque hay un porcentaje de chilenos que temía no puede llevar comida a su casa yo no sé si les pasa pero a mí me duele el corazón es tremendo pero hay alguna gente que parece que sí bueno comerán menos saltarán una comida saltarán dos comidas el otro día yo escuchaba el testimonio de una señora que decía que no mandaba a su hijo al colegio en la mañana o sea a la clase por internet porque no tenía no tenía mal de desayuno entonces para que no le diera hambre en la mañana lo despertaba más tarde y así le tiraba el almuerzo o sea si eso no nos duele ¿qué estamos haciendo? yo creo que ahí el problema de la sensibilidad es lo que a ver no es un problema ni siquiera ideológico es un problema de primero sintamos y yo creo que lo que hacen estos dirigentes empresariales cuando dicen la gente no quiere trabajar porque es floja es porque no tienen idea idea de lo que está pasando y esa ha obtenido un encuentro tremendo entonces esta otra elite que somos la elite normal digamos los que tenemos la posibilidad de estar hoy día conversando acá y todo tengo una responsabilidad gigante en que no se nos pierda las sensibilidades que no se nos ponga oscura el panorama completamente y que con seriedad hablemos con seriedad y respeto aportemos desde un lenguaje que no es del odio sino desde la construcción a poder hacer un país distinto para los próximos años para las nuevas generaciones Ricardo Millán bien Pablo Díaz te dejo un minuto ya voy a ser positivo así como va a sumarme con un solo elemento he tenido la posibilidad en las últimas dos semanas por el trabajo que siempre comento acá de colaborar con algunos consejeros regionales de conversar con gremios del empresariado pero con gremios nuevos le llamo yo siempre esta gente que a partir de lo malo que ha sido el COVID se ha juntado y tanto en Valdivia como en nuestras comunas se ha juntado como para hacer empuje en cosas por ellos mismos y yo pensaba obviamente desde los prejuicios que todos los tenemos de que al final hay que juntarse pero porque te iban a tirarnos el llanto absoluto como decíamos en el campo siempre como mayoron que lechero yo pensaba que por ahí pero sabes que si bien justificadamente los primeros minutos de la conversa tienen que ver con eso después hay alta propuesta después hay alta mirada de pucha mira sería mejor si se hiciera de esta manera no mira lo que hicieron el año pasado sirvió pero poquito no esto sí esto no cuando tú ves a gente que al final a partir de de la grande que están viviendo pero que al mismo tiempo tienen esa capacidad de proponer y de plantear soluciones y que todavía creen en que en esta conversación que nos metemos otros hay algo de esperanza aunque sea chiquitita eso lo pongo en la mesa como un elemento que puede que es positivo no que puede ser que es positivo y que hay que seguir haciéndolo crecer estos nuevos gremios de nuevas personas que se están incorporando y que quieren participar de la vida pública y política creo que allí podemos encontrar un elemento súper interesante para crear con mayor luz como dice Ricardo y como dice tú Víctor gracias Pablo yo estoy como Mochate igual porque dije algo que no estaba bien no era Pablo Ortúzar el que estuvo en última mirada es Hugo Herrera pero es una interesante entrevista porque él aborda un poco la situación es alguien que viene de sectores cercanos a RD a Mario Desbordes y que por lo menos para los militantes de la Alianza o del Chile vamos es interesante ver lo que está pasando ahí digamos y que lo descarna un poco pero bueno ahí está en la página de CNN en todo caso por si acaso en otro caso Herrera Herrera Manzú y son una línea sí muy interesante además lo que están haciendo para poder dar este debate digamos o sea uno debiera poder entrar en esos temas también un gusto como siempre Ricardo Pablo nos veremos nos estamos viviendo que esté muy bien chao chao un gusto chao Radio Universidad Austral de Chile y dirección de vinculación con el medio UAT presentó territorio sostenible construyendo educación superior desde